Eh, mirad la ayudante que tengo aquí mientras escribo. ¡Hola, ayudante! Es la más mona. What? Bueno, sigo con mi uniforme. Hoy no es de editar, hoy es de escribir. Personas, este nuevo filtro de Instagram sí supera al de Snapchat. Es súper realista. Mira, el puto cariño, se puede mover con las manos. Que, oye, que el directo no sé por qué, que no funciona. De repente estaba súper a tope de la velocidad. Mira, estaba ahí el Alex luchando por mejorarlo, pero... Bueno, pensamos... Bueno, pensamos, no sabemos que es por el internet. Es que estamos en Andorra y yo no sé si es porque... Bueno, el internet no va bien el wifi de la casa. Y que luego, aparte, he compartido el internet de mi móvil. Pero tampoco va, no sé si es por la cobertura. Es porque hueles a culo. También. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Yo solo digo tres, creo! ¡Cinco! ¡Seis! Me he comido el tronco. ¡Siete! ¡Siete! ¡Mala mujer! ¡Siete! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! Mirad la Coco en la nieve como le gusta, es la primera vez que viene la nieve Le encanta, le encanta, le encanta Coco, que estás en la nieve, chiquitina, como le gusta Alex Chiquitina, que te está gustando mucho la nieve, Coco, es la primera vez que ves la nieve en tu vida Eh, personas, mirad el nivel, mirad En tu cara, en tu cara Es que está en la boca Uah Esa no es touchdown, ¿vale? Esa es el fútbol americano Como la voy a tirar, pobrecita Coco, Coco, es que se lo está pasando muy bien Es que le encanta Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Mira como se nota que ya hemos llegado a casa La Coco ¡Uh, qué miedo, Coco! ¿Pero qué parece? ¡Qué miedo! Y la Ape y la Alex La Compuela ¡Bien!